Cuidado que en viento se encuentran gente Pero... Despeguense, despeguense, están ustedes dos muy pegados Como un abanico, cabrón, para ver lo más que se pueda 50 más puntos Gracias por ver el video Y todo viene ya Cabrón, bro, deja de estar corriendo así, cabrón ¿Cómo quiere que corra? Pues cabrón, agachao, que se yo, no así para que te vas por el puto mundo Que lo haga el punto entonces O sea, a mí no me agacha el punto, cabrón No tienes que ir como un demente cogiendo a que te mate A ver, a veces me meto en los árboles Hay gente aquí al frente Está tumbado Alguien está muerto Lo que es correr despacio, que facilito ¿Dónde está tirando balas? Ah, están atrás, afuera al punto, afuera al punto Está lo teno, está lo teno, está agachado ¿Dónde? Vayan los dos, vayan los dos, es solo uno, yo ahí solo uno Está lo teno Está muerto A llamártelo, si no el mal les va a seguir por atrás y los van a matar Ah, ya ha muerto Ah, eso, a ver Venía solo, el puto, madre Si, se murió bien solo Casco 13, madre Buena cabrón Ponte Allá acercándose al punto, tienen 30 segundos No sé qué hacen ahí parados Es difícil estar aquí, ¿no? La montaña se paga Ahora no sé más adentro Sí, 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 sí Cuál es la puta prisa Nos van a matar Quedan 11, nada más podemos ganar Sepárate, cabrón, hay que separarnos Sí, 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 sí Sí, 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 yo te veo más muerto, cabrón El coger como estúpido, te lo dije Fui el primero que llegué Fui el primero que llegué Ustedes pasaron Nomás venían atrás Y yo les sé ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué mierda! Esta mierda es bajándome si muerto donde? el cabrón es mas malo esta sumando de espalda ahora si me mori pierna, pierna esta mandando al frente de la casa y aqui ya no lo dan puta madre que cojones pero de eso es donde tenemos firma hay que matar los que estan a la izquierda de nosotros primero que nada dale a uno que por allá es donde nos estan dando puro pa delante tengo que esperar que yo empiece una balacera y despues nosotros movernos 30 segundos si cabrón lo estoy viendo no se que hacer allá van corriendo allá van corriendo ya no lo veo en la casa de la derecha la de 105 salio corriendo para arriba alguien se fue donde el punto se que era el mar ahi y esta es la ventana por las ventanas malita se queda sin palas hombre este número de casa igual que nosotros tengo限os ya casi puto punto cabrón de verdad nos cargamos Pero cagao, cagao Punto chala, izquierda había gente Eso que está ahí en ese palo de abajo no es alguien, ¿no es? Eso es ese carro Ah, es un carro, bro Este es punto cagón Sí, váyase a la izquierda Que puta madre Pero váyase juntos ¿Están viendo a Emma? Está al frente, ¿eh, cabrón? Y es que están todos al frente, cabrón, hay que movernos Quienes para la casa corriendo o algo Que puta Están allá a la izquierda, cabrón Ahí viene, Emma, ahí viene, ahí viene, ahí viene Emma, está ahí atrás, en esa casa Está vivo, sí, están aquí al frente No, no está atrás Mamá, pero de dónde puta, de todos lados, mamá Tiene una casita, tiene una casita La teta de la par de esas, ¿no? ¿Dónde está? No, está bien Mamá, me seguí andando, mamá No sé dónde, carajo Hay una a la izquierda y otra a la derecha No sé dónde, carajo No, 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 no ¡No, no, no, no! Alguien, 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 alguien Hay gente de frente, si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 6 4 ¡Ey man! ¡Cuidado! ¡Cuidado! 6 Y lo maté 6 El bombero lo vio ¡Tú lo maté, tío! ¡Mierda! El Brink hizo la victoria Quedaban 3 de un equipo, cabrón ¡Aaah! 3 de un poco No, era un 4 Y al que usted le está disparando le está...